buenos días ya volví para su mayor información ya recogí mi recámara y la mesa ahora voy con los trastes por aquí están unos llenos de grasa cochambre y aquí también pero ya les he contado mi estrategia mientras sale el agua caliente le abro al chorro y voy a pagar primero tener mojando algunos como me había enseñado mi abuelita primero se lavan los que no tienen grasa los trastes y no tienen grasa los trastes ya repetí lo mismo perdón bueno pues primero se enjuaga los que no tienen grasa para que el estropajo no quede tan gracioso y después ya que salga al agua caliente vamos con los graciosos otra cosa, otra cosa muy importante este se enjuagan antes de empezar a lavarlo se para quitarles todo el cochinero ya que enjabonamos las que no tienen este grasa los vamos a enjuagar mientras sale el agua caliente pero ya les he dicho yo no desperdizo agua mientras va cayendo a los demás trastes el chorro del agua para que no se esté tirando el agua de que traigo los lentes se porque por si vamos a estar en el wiri wiri no los voy a mirar que me dicen que me dicen ya voy a mirar ya voy entonces prosigamos ahorita la saludo voy a para que no se me tire el agua quedamos en que no va a desperdiciar agua voy a apagar los que no tienen gracia no tienen gracia estos no tienen gracia para que mientras fluya el agua y mientras nos sale agua calientita para lavar los cebozos los graciosos cebozos hola isabel maligal luis ramos hola que tal estuvieron los videos de la mañana cuéntenme 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 hola lorena ramírez llegó más temprano carina soledad méndez rosario castillo graviel roples el bambis entonces continuamos con los trastes grasosos graciosos ok anden ya como ya está saliendo el agua calientita y ahorita hasta me va a quemar porque la tengo buena de caliente la voy a pasar a los trastes que tienen mucha grasa y mucha cochambre un poquito aquí mi coffee time ya lo voy a lavar mi tacita del cofichito algunas dicen ay esas de uñas largas no hacen nada no 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 si se puede como de que no todo se puede con cuidado pero se puede como ya está saliendo caliente vámonos para acá con los trastes grasosos gracias tenían agua fría ya se la vamos a pillar la agua fría ay y una vez me dijo una señora señora petra póngase una de mandil o un delantal para que no se le ensucie su brusa bella y le dije muy yo correctamente no se preocupe señora estoy acostumbrada a lavar así no me ensucio hasta con eso tengo cuidado para no ensuciarme entonces ya está el agua caliente uy ahora si agarrate petita porque me quemo las manitas y no estoy trucha todo lo grasoso ahí está vamos con lo grasoso aquí tenes bien sus basuritas los lavaderos y el baño es como un su cuerpo de uno entre más cochambre le echan más se tapa uno por eso echen a la basura lo que no cada quien con su cada quien para que no se les tape su lucina por que hay no imagínense si se tapa uno continuas los resumideros con tanto que le mete uno ok amiguis ahí esta ahora ya le esta cayendo todo lo caliente a lo gracioso y ahorita voy a empezar a jabonar todo lo gracioso que nos quedo que vienen siendo las cazuelas los platos con caquitos que hice ayer de carne molida todo vamonos agarrense con todo lo gracioso ahora en el otro zinc ya que tengo los trastes remojando de la grasa con el agua caliente en el otro lado voy a enjuagarle ay 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 esta bien caliente ay voy a enjuagar el otro zinc voy a tapar el hoyo yo sigo ahorrando agua ahora si en lo que jabono estos trastes los pesitos grasoso los pongo aquí en el agua los pongo en el lugar que no hay trastes y ahorita voy a cambiar el chorro para allá para que no se este tirando ok ya entonces lo voy a hacer enseguida uy creen que la petita esta nomas ahí sentadita en el facebook no 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 tenemos tiempo para todo vamos ya les hemos dicho los quehaceres no se acaban 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 anden le quitamos todo el cochambre con la gruta calientita lo voy a ir echando allá al otro zinc ouch que ahorita le voy a echar más agua para que se vayan enjuagando y así no gastamos tanto el agüita ok ahora venganche para acá ahí esta entonces para que no este tan largo el video voy a terminar de enjuagar los que ya se me remojaron acá los que ya enjuague aquí los que ya tengo enjabonados ya le bajé este ya no esta tan caliente porque me quemo mis manitas ouch ya le bajé un poco a los que me meten entonces esta misma agua no se tira ahí se va acumulando la agua que enfague ay FLAF ya esta para allá antes no me mordió ya le pise la cola ay FLAF y chulo por estar aquí pegado conmigo como los niños chiquitos abajo de mi el FLAF hay un pelo en la sopa hay un pelo en la sopa hay un pelo en la sopa entonces continuamos enjuagando los trastecitos asi sucesivamente rápidamente que no se tire tanta agua guachene 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 que chido ves si hacemos todo con gusto miren no se nos hace pesada la vida yo siempre he dicho nomas le tallo bien enfrente lo de abajo ya no no importa tanto pero lo de enfrente si porque es donde comemos la colita no tanto ay 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 mi espaldita ay 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 ahí esta por ahorita para que no nos salga tan largo el video miren miren pues aqui esta el agua caliente para el cochambre aqui esta donde los enjuague voy a seguir este asi sucesivamente y asi nos ahorramos agua y todo good y todo y todo y todo y todo